a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba. La doctora María Fernanda Pujoles es presidenta del Colegio de Abogados, pero bueno, como ella aclaraba, este petitorio lo hace en representación de ella misma, digamos, por gente conocida, hoteleros que se le han acercado, como ella dice, representar instituciones. Está bueno también que entre todas las instituciones presionen de alguna manera para que no haya falta en nuestra ciudad. Ocho minutos, estamos en vivo e indirecto a través de la pantalla Canal 2 de Carlos Paz Televisión y hablando de expectativas para que se dé apertura con la ley de emergencia turística, hablando un poquito de expectativas también y pensando un poco más en lo que se viene en la temporada de verano. Hay gente que ya apuesta por Carlos Paz, hay gente que lo viene haciendo hace muchos años y le está yendo muy bien, de manera exitosa, por cierto. Y por eso vamos a hablar con uno de los productores más exitosos que ha tenido Villa Carlos Paz en los últimos años porque también vuelve a apostar en plena pandemia para Villa Carlos Paz. Exactamente, lo decíamos el otro día, precisamente las grandes producciones son las que vuelven a apostar a pesar de la pandemia y en este caso Ángel Carabajal, quien apuesta con dos producciones para la temporada 2021. ¿Cómo estás Ángel? Hola chicos, buenos días. Bueno, qué lindo verlos, estar en contacto de nuevo con ustedes. De alguna manera, ustedes también cuando los veo me inspiran a temporada, me inspiran a verano. Así que bueno, nada, contentos. Entonces, como decían ustedes por ahí, felices de poder anunciarlo, más allá de que sea la planificación y que ya tengamos los lugares, queremos de alguna manera ir empezando darle un poco de alegría a la gente y decirle que nosotros estamos trabajando por lo menos para entretenerla un poco en lo que va a ser la temporada 2021. Ángel, ahí hablamos con Belén, mi compañera, y el Zócalo, el título, lo dice. Carabajal duplica la apuesta. Y cuando hablamos de duplicar es porque se viene una doble producción de tu parte. ¿Es así, Ángel? Sí, en realidad es por eso, en principio, porque nosotros si bien hemos apostado de alguna manera en sociedad con algunas otras obras, cuando hemos ido a Carlos Paz, siempre hemos hecho referencia en una sola, que ha sido bien argentino, que nos ha ido, gracias a Dios, siempre muy bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es de alguna manera apostar en una escenotécnica muy grande, la verdad que es una de las más grandes que nosotros vamos a presentar en las últimas temporadas que hemos presentado, que esto va a dar lugar ahí en el Espacio Mónaco, en el Mónaco Space, con América Show, que es un show que realmente veníamos planificando de hace un tiempo, pero que le vamos a dar vida esta próxima temporada. Y a la vez, seguir en el Complejo Malambo, en este lugar que para nosotros ya es un lugar que lo tomamos como propio, y presentar ahí una de mis nuevas producciones, que es Aidee, Voces de la Tierra, que es este espectáculo que de alguna manera involucra a Mercedes Sosa y un homenaje muy dirigido a la mujer. ¿Y esto va a ser, Ángel, todos los días, allí en el Complejo Malambo? Mira, en Complejo Malambo hemos cerrado, de alguna manera, con Pablo Cava, con el Negro, para trabajar de jueves a domingo. Eso es lo que queremos hacer con el Negro. Estamos trabajando mucho buscándole toda la, en primer lugar, la seguridad al espectador y que puedan de alguna manera estar tranquilos a la hora de ver un show. Pero bueno, todo vamos a depender a cómo lleguemos allá por diciembre con esta situación y esperemos que todo esté mucho más flexible a la hora de poder habilitar tanto los espacios sea Malambo, sea el Mónaco, sea el espacio que sea para los que hacemos producción. Bien, Ángel, si bien hacías referencia a esperar el mes de diciembre como para, bueno, saber un poquito más con certeza, ¿ya van a empezar a ensayar en lo que es el mes de septiembre o octubre a organizar un poco más con los actores, con los comediantes? Sí, sí, tal cual. Nosotros ya empezamos, si bien, como te vuelvo a repetir, es un espectáculo que los dos espectáculos estaban planificados desde otras puestas, nosotros ya empezamos a trabajar con nuestra gente desde que el teatro nos confirmó de que teníamos lugar para hacer temporada. Entonces, adelantándonos un poco, ya los músicos están teniendo sus partituras, los cantantes están viendo a través de Zoom toda la cuestión vocal. creemos que sí, a mediados de octubre ya estaremos de alguna manera haciendo algún contacto directo a los que estamos en Córdoba, pero sí, vamos a empezar porque de alguna manera los espectáculos que yo armo realmente tienen mucha vida, mucha dedicación, entonces no podríamos hacerlo de diciembre para diciembre, sería muy complicado. Cuando lo planificamos es porque ya habíamos largado las prácticas, ya habíamos largado los ensayos, cada uno desde su lugar, pero bueno, buscándole la forma para poder adaptarnos a llegar a la temporada lo más ensayado posible para que cuando se hable el ensamble, que es cuando nos dan el teatro y tenemos esos 15, 20 días de armado, estemos ya lo más avanzado para poder concretar la temporada. Bien, Ángel, y por otra parte, bueno, algo muy característico en lo que era Malambo es que ustedes tenían también la cena show. ¿En este caso van a seguir con eso? Digo, por ahí poniendo algún protocolo específico como lo tienen también los bares y restaurantes. Así es, así es Melu, la verdad es que vamos a trabajar mucho a ese tema, los dos lugares que vamos a hacer el show, tanto en el Complejo Malambo como en el Espacio Mónaco, los dos son para cena y en primera instancia lo que estamos trabajando es una copia de unos protocolos que nos han enviado desde España y desde Francia, allá productores y directores amigos que han hecho espectáculos, me han enviado de cómo han resuelto ellos en los lugares donde se realizaba cena show y bueno, estamos tratando de copiarle, obviamente que además del distanciamiento y además de todo el protocolo del ingreso que se va a tener en cuenta, estamos trabajando también en unos acrílicos que bueno, que dividirían más por grupo de personas que por silla en sí, digamos, entonces cuando una familia viene que son más de cuatro o cinco o seis, poder dividirlos a través de un acrílico y que de alguna manera estén encapsulados ahí para que puedan disfrutar el espectáculo todo el grupo familiar o el grupo de amigos juntos. Ángel, vos sabés que siempre en todas las temporadas quien venía haciendo siempre mucho ruido antes de comenzar la temporada era nuestro amigo Flavio Mendoza, tu amigo también Flavio Mendoza. Bueno, este año no está haciendo mucho ruido al menos aquí por la temporada, por toda esta situación de la pandemia. Quien está haciendo más ruido en este caso sos vos como productor y contando de esta gran obra, de este gran trabajo que van a traer al espacio Mónaco. Digo, ¿van a ser la figura, la estrella? ¿Superamos este caso ya, Flavio Mendoza? ¿Dejamos de hablar de eso, Ángel? Tus preguntas son muy divertidas, Pocho, siempre. No, no sé, la verdad que no pienso en él, yo como he visto que él está trabajando mucho para poder realizar su espectáculo en Buenos Aires y de verdad deseo a todos los colegas que realmente podamos empezar y bueno, siempre Flavio de alguna manera es un mentor a la iniciativa y yo digo que si yo he crecido es porque también he tratado de alguna manera copiar su estilo de crecimiento, entonces creo que él está dando un hincapié muy importante a la gente de Buenos Aires con el teatro y ojalá se le dé súper bien, ojalá que se le active y ojalá que también vuelva a Carlos Paz, siempre tener los que somos de Córdoba a tener la posibilidad de tener esas competencias en cierto modo, sanamente o no, lo que sea, pero que la villa tenga una preocupación para vos poder crecer y medirte siempre es bueno, yo he crecido a base de eso, entonces para mí sería muy bueno que venga y si no seguramente que estará acomodándose para hacer algo en otro lado porque Flavio también es un gran apostador del espectáculo y creo que no se va a quedar quieto con esta situación. Seguro que no, Ángel querido, desde ya muchísimas gracias por este contacto, te vamos a volver a... Y lejos, y lejos de quererse la estrella, Pocho, lejos de quererse la estrella. Aclarado, solamente quiero presentar un gran espectáculo el más grande de nuestra historia, nada más. Perfecto, ojalá que así sea, Ángel, desde ya muchísimas gracias por este contacto junto a Belén y tus productoras también que nos pudimos contactar. Seguramente el mes que viene vamos a estar en octubre ya viendo más detalles con Marcelo Iripino a la cabeza, entre otros, artistas que van a estar acompañándote en esta gran apuesta tuya, Ángel, gracias. Gracias a ustedes, les mando un beso grande, los quiero mucho, gracias por estar siempre ahí acompañándonos. Igualmente, ahí estaba, Ángel Carabajal, un amigo de la casa ya, Ángelito que viene con dos apuestas muy fuertes para Carroja, uno en el Copijo Malambo y la más fuerte va a ser aquí cerquita de nuestro canal en el Espacio Mónaco. ¿Hacemos pausa, Belén? Muy bien, vamos a la última pausa y ya volvemos.